¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué sirve o qué? Pero en la botellita, que esta es la pequeña. Dice, y una generosa porción del champú durante dos minutos. Enjuagar perfectamente. Para mejorar los resultados, se recomienda completar la rutina diaria de cuidado para el cabello, utilizando todos los productos de la línea Natural Forte. Resultados, cabello con una apariencia saludable. Precauciones en caso de presentar irritación o salpullido, suspenda su uso, no se deja al alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. Ingredientes, agua, sulfato. Y bueno, viene más ácido... Bueno, dice ácido, no es cierto. Aspartic ácido. En este catálogo no viene mucho, pero la verdad es que lo usé yo y en una ocasión le dije a mi mamá que podía usarlo. Porque también a ella se le cae el cabello. La caída del cabello puede ser de varias... Bueno, puede tener varios motivos. Aquí dice que es por caída, por quiebre. Pero igual puede ser por la alimentación, puede ser por los procesos químicos que tiene tu cabello, por el estrés. Y bueno, tanto a mi mamá como a mí, la verdad es que sí nos ha funcionado. No es que se nos haya dejado de caer el cabello totalmente. Dicen que hay un cierto número de cabellos que se te puede caer al día. Pero cuando ya rebasa ese cierto número o cuando tú ya sientes que de verdad es mucho lo que se te cae, pues debes de buscar ya sea ir con el doctor, que sería lo mejor y lo más razonable. O bien, no sé, probar este tipo de productos que te podrían ayudar. Y en nuestro caso sí, la verdad es que sí nos ayudó. Incluso mi mamá me pidió la botella grande y ella me comentaba que sentía que como que su cabello se notaba más grueso. Y no es que, o sea, a simple vista se note que es el cabello más grueso. Porque yo incluso igual también me lo estuve viendo, observando para ver si sí era verdad. Y no es un grueso exagerado, pero nosotros conocemos nuestro cabello, nos damos cuenta que al ser muy, muy, muy delgadito, pues también dicen que eso favorece, ¿no? Que se te caiga. Pero bueno, sí, yo también sentí que mi cabello se engrosó un poquito, sin exagerar, un poquito. Pero sí se siente al contacto con los dedos, se siente más grueso, incluso se ve un poquito más grueso. Pero les digo, es un cambio que tal vez sea imperceptible para los demás, pero para nosotros que sí conocemos nuestro cabello, sí lo notamos. Y la verdad es que a mí me ha gustado, hay una señora que me compra seguido este y la loción y toda la línea. Entonces por eso me... y leí en el grupo de Flair, en el mío, que también lo recomendaban. Entonces me dispuse a probarlo y la verdad es que me gustó. Si tú lo has probado, te invito a que me dejes en los comentarios tu opinión. Gracias por ver el video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!